La última semana del mes de septiembre ha sido muy activa meteorológicamente, con lluvias históricas en Canarias y con aguaceros torrenciales en el este y Baleares, que han provocado el fallecimiento de una persona en Murcia a causa de una inundación. Sin embargo, pese que muchos lugares se han visto afectados por fuertes chubascos, en otras zonas la sequía sigue agudizándose. La verdad que estupendamente, lo estamos pasando genial, parece que es un día de verano y disfrutando de una buena paella en la Pepica, así que la verdad que es un día espectacular. El tiempo ideal, como siempre. Aquí en Valencia siempre hace buen tiempo, casi siempre, sí. Y en la playa, sobre todo, muy bien. La entrada en la provincia de Alicante de una bolsa de aire cálido del Sáhara, sumada a la inestabilidad en altura, puede provocar hasta el domingo, día de la comunidad valenciana, que el tiempo deje de todo. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, aquí en la provincia, cuando llega el mes de octubre, un mes totalmente inestable, hablando meteorológicamente, nos pueden llegar desde tormenta de barro hasta noches tropicales. Tras un fin de semana de playa y con el mar, todavía 26 grados de temperatura en muchos puntos de la costa. Esta semana va a ser de paraguas, pero con temperaturas que el fin de semana superarán los 26 grados. Un tiempo revuelto ideal para que la lluvia caiga de forma torrencial después de un fin de semana veraniego y con dos cruceros y 6.000 turistas en Alicante.